¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hoy les vengo a enseñar a hacer una vela infinita. Los materiales que necesitamos son una copita, un vasito, unos fósforos, un colorante azul, una servilleta o un papelito y un palito para revolver, metras y una tapita, miren, que tenga un rotico así. Y este, para enseñarles a hacer la velita infinita es fácil y sencillo de hacer. Y agarramos la copita y echamos las metras, le echamos las metras a la copita. Miren, es muy facilito y sencillo de hacer. Así. Miren, mi gente. Ahora agarramos y le echamos un poquitico de agua. Miren. Un poquitico de agüito. Hasta ahí, mi gente. Hasta ahí de agua. Ahora agarramos un poquitito de colorante y le echamos un poquitico. Un poquitico. Debe ser un poquitico. No sea tanto. Le echamos un poquitico de agua, miren. Ahora sí de colorante. Mira, está ahí. Ustedes miren ahí cuánto colorante le echa. Echamos otro poquitico de colorante. Debe ser un poquitico. Así. Mira, ahora miren cómo quedó. Miren cómo quedó con las metricas, bien bonito. Ahora lo que hacemos es revolver. Lo de bien, bien bonito. Lo de bien, bien bonito. Ahí como ven, ya quedan las metras. Y les puedo enseñar. Ahora lo que agarramos es un pedacito de servilleta así. Un pedacito chiquito. Así. Le agarramos así, bien bonito. Y lo enrollamos. Miren. Así. Para que quede bien. Ahora lo que hacemos es echarle el aceite. Bien. Después de que ya hayan enrollado esto, ya ahorita lo vamos a enrollar bien. Le echan el aceite. Y le echan elito. Le tienen que echar bastante aceite. Miren, como ven, el aceite se separa del agua. No se pegan. ¿Sí ven? El aceite se separa del agua porque no se pegan. No son compatibles el agua y el aceite. Se separan. Ahora sí enrollamos bien esto, mi gente. Enrollarlo bien. Para que no se quede. Y lo metemos en el huequito de la tapa que les había dicho al principio. Lo meten bien metido. Y lo metemos en el huequito de la tapa que nos quede la vela infinita. Y así. Este truquito es facilito y sencillo de hacer, mi gente. Para que lo hagan en sus casas. Que es facilito. Como ven, el agua se separó del aceite. Ahora vamos a prenderlo, mi gente. Esos son los ojos. Agarramos. Agarramos un foco. Prendemos el papelito que prendimos. Y ahí ya les queda la vela infinita. Ahí ya les queda la vela infinita. Miren, el agua con las metras y el aceite no se pegan. Porque no son compatibles. Nunca se van a perder el agua con el aceite. Y ahí ya les va a quedar la vela infinita, mi gente. Ahí como ven. Muchas gracias, mis amigos. Denle like y compártanlo y suscríbanse. Gracias.